El Grupo Ackbar en su ADN siempre ha sido históricamente un aventurero. Se han generado todo tipo de negocios que después se han ido vendiendo hasta quedarnos concentrados en lo que es agua. Se crea una empresa de servicios de tecnologías, tenemos la escala para generar tecnologías y el conocimiento y esto se empaquetan en una unidad de negocio. A nosotros nos empujan, digamos, la dirección de la casa, nos dicen, oye, queremos que hagáis innovación y disruptiva. Yo creo que para realmente conseguir innovar en una compañía y llegar a ponerlo como un proceso, hay un primer punto que es el compromiso de la dirección. El segundo elemento que me gustaría destacar son los espacios de libertad. Se tienen que permitir espacios donde no manden las reglas tradicionales. El otro elemento que hemos visto que también es muy importante son los sospechosos no habituales. Traer gente que viene de fuera, de todo entorno, para que empiece a inyectar aire en nuestras cabezas, porque si no al final lo único que sale es casi siempre las mismas ideas. Y lo último, el talento, que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales de esta era que nos viene, lo que creamos es un dispositivo interactivo basado en el Internet of Things. Esto es un dispositivo familiar que, además de recuperar la relación entre las familias, pretende educar en temas de sostenibilidad y hábitos saludables. El mayor reto que tenemos ahora mismo en las compañías de consumo es la generación de contenidos. La tecnología al final está ahí y cuando dispones de maquinerías grandes como las nuestras, pues lo haces y es un tema de tiempo y dinero, pero la generación de contenidos es un reto al cual no estamos enfrentando a la mayoría de compañías, para poder llegar a ellos, llegar a los jóvenes de una manera única, experiencial, diferente y que se convierta algo más allá que simplemente el refrescarse y el disfrutar de una cola. Entonces hemos desarrollado un proyecto, tener una tecnología, que permite desde un navegador web de cualquier teléfono móvil hacer una fotografía de un producto y automáticamente te redirige al contenido que tú desees. Podemos hacerlo por reconocimiento de producto, reconocimiento de etiqueta, reconocimiento de cualquier elemento del producto. Esto nos da una ventaja competitiva, creemos, al final esto será un commodity, lo serán nuestros colegas de Perno Ricard, si no lo están asistiendo por ahí en algún test seguramente, pero creemos que es una manera de lo más sencillo que tenemos que poner al consumidor para que pueda acceder al cierto contenido y convertirlo en un gateway de entrada para cualquier tipo de elemento de comunicación relacionado con el producto determinado que está consumiendo un consumidor. ¡Gracias!